Estoy feliz, mi mundo ya no es gris Estoy en ti, ya tengo a donde ir En tu mirar, hay en la libertad Para luchar, dejarlo viejo atrás No puedo para de amarte, dependo de tu voz Si soy débil, tú eres fuerte, te seguiré Buenos días a todos, gracias por estar en este tiempo especial junto Gracias porque el Señor les da ánimo nuevamente de estar otro domingo Compartiendo el devocional con nosotros Gracias también a las personas que ven este segmento A través de Facebook, en la página de Contra Cultura Con la página de Peniel en Facebook O desde la plataforma de Youtube en nuestro canal de Iglesia Peniel 2020 Voy a iniciar orando porque Hoy no me toca la clase a mí Sino a nuestro otro colaborador Daniel Sánchez Así que voy a orar para que el Señor Le ayude Que el Espíritu Santo estén con él en la iglesia Papi, gracias por este tiempo Y gracias porque ha guardado de nosotros, Señor, en esta semana Gracias porque seguramente hemos podido ver, Señor, tu gloria en ella, Señor Gracias porque aún notas el deseo de querer aprender, Señor Aún en tiempos duros, Señor, en tiempos donde muchos se alejan, Señor Nos haces permanecer en vos Permite, Señor, que en esta mañana podamos aprender, Señor Y que vos podas usar a Daniel para enseñarnos lo que tu palabra dice, Señor Que tu Espíritu Santo a través de él, Señor, sea manifestado, Señor Y que te glorifique Gracias, Señor, por la vida de Diana Por la vida de Martín Por la vida de Jerling Por la vida de Michael Y por Daniel Gracias porque has cuidado de ellos, Señor Y sus familias en esta semana Y por todas las personas, Señor, que nos ven a través, Señor De estos segmentos los lunes Gracias por amarlos y cuidarlos En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias, gracias Y es un placer poder traerles el devocional de hoy Siempre sobre la línea de Radical Esta vez en el capítulo 4 Estaremos viendo el propósito global de Dios Desde el mismo El propósito global de Dios para nosotros Como cristianos, pero también para la humanidad Y quiero recapitular primero con la anécdota que comienza en este capítulo Porque nos va a ilustrar Como iglesia hemos perdido ese sentido de propósito Y hemos olvidado el significado de ese propósito David contaba Que él estaba reunido en la casa de un pastor Junto con los diáconos de este pastor De una iglesia que le había ayudado bastante Que le había dado ofrendas inclusive Sin él siquiera pedírselas para su viaje a funcioneros Para su proyecto Y él estaba hablando con ellos En la casa de este pastor Y les estaba contando sobre Los proyectos que él tenía en los barrios marginados de Nueva Orleans Cómo estaba trabajando con personas en la calle Con personas en riesgo por pandillas Por adicciones Y luego les contó cómo Dios lo había mandado A lugares que eran hostiles con el Evangelio En donde se persiguen a los cristianos En donde no existe libertad de culto Y tanto en Nueva Orleans Tanto en los barrios marginados de Nueva Orleans Como en estos lugares Donde no se tolera el cristianismo Donde es difícil ser cristiano Dios estaba atrayendo a las personas hacia él Y él sentía un regocijo por esto Porque muchas personas estaban creyendo en el Evangelio Y entonces él dice que él se queda callado por un momento Para ver si este pastor y los diáconos que lo acompañaban Sentían la misma pasión y el mismo celo por las almas que él Y cuál es la sorpresa Que uno de los diáconos se atreve a hablar Y le dice a David Y se lo voy a leer textualmente Dice David Y creo que es magnífico que vayas a estos lugares No obstante Si me preguntas mi opinión Esperaría que Dios aniquile cuanto antes a esas personas Y las mande al infierno O sea Y David se quedó pasmado Que un diáconos le dijera eso Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron En una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativos Pero no le recibieron Porque su intención era ir a Jerusalén Al ver esto Jacobo y Juan Sus discípulos le dijeron Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo Como hizo Elías y los consuma? Entonces Volviéndose él Los reprendió diciendo Vosotros no sabéis de qué espíritu sois Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres Sino para salvarlas Y se fueron a otra aldea Tantas cosas pasaron por su cabeza Y creo que también pasarían por las nuestras Si un cristiano nos contestara Que él preferiría que se perdieran varias almas A ir a por ellas La conversación quedó ahí Siguieron hablando de otras cosas Pero al día siguiente David tenía que predicar en esta iglesia Llegó a esta iglesia El pastor fue a dar las palabras de bienvenida Y en esas palabras de bienvenida El pastor empezó a decir que Él estaba muy feliz de poder vivir en Estados Unidos Y que no viviría en otro lugar Y que nunca se iría de ahí La gente empezó a ponerse eufórica A gritar a menes A diestra y siniestra En una euforia nacionalista Y David estaba sorprendido por esto Luego él predicó David Sobre la gran comisión Sobre ir a predicar a otras naciones Y una vez que terminó El pastor de esta iglesia subió Para darle las gracias a David Y en eso Este pastor le dijo David Les leo textualmente Le dijo Hermano David Estamos muy entusiasmados Por todo lo que Dios está haciendo en Nuevo Orleans Y en todas las naciones Y nos encanta que usted trabaje ahí Además hermano Le prometemos que continuaremos Enviándole un cheque Para que no tenga Escuchen bien Para que no tengamos que ir nosotros A estos lugares O sea ellos preferían enviar dinero A ir ellos a cumplir la gran comisión Pero no había terminado de hablar este pastor Él dijo Recuerdo una vez En la última congregación donde estuve Vine un misionero de Japón a hablar Y dijo Le dije a esa iglesia Que si no le mandaban fondos financieros A ese misionero Oraría para que Dios enviara a su hijo A Japón A trabajar con él O sea este pastor Está amenazando a su congregación Con la gran comisión Que nos dio Cristo De ir a todas las naciones Solo para que donara Y obviamente la iglesia Donó David dice que la reunión terminó Él se subió a su auto Con una mezcla de sentimientos Entre el enojo La tristeza La desilusión Y sin embargo Él reflexionó Que quizás El pensamiento del diácono Y del pastor Posiblemente era el pensamiento De la mayor parte de la iglesia En los Estados Unidos Pero que simplemente Los demás no se atrevían a decirlo Y extrapolándolo Más allá de los Estados Unidos Podemos decir Que incluso aquí En regiones de Latinoamérica Donde tenemos Aún libertad de culto Y donde tenemos Ciertas comodidades Obviamente no Como la de Estados Unidos Pero mucho más Que nuestros hermanos Que están en países Donde el cristianismo Es perseguido Con muerte Nosotros como iglesia Nos hemos olvidado El propósito de Dios Y el propósito De su evangelio Que está muy relacionado Con este Y nos hemos Acomodado al mundo Por así decirlo Nos hemos encerrado En una burbuja De religiosidad O de comodidad religiosa Como yo le digo Nos hemos Creado Nuestros propios ambientes Protegidos Nuestros espacios seguros De cristianismo Y nos hemos olvidado De cumplir Esa misión Que nos dio Cristo De ir por todo el mundo A ser discípulos De predicar su evangelio Y ciertamente Tal vez Algunos No tendrán El valor O los adidas Sería como decir Que prefieren Que Dios aniquile Cuanto antes Al resto de almas Y las manda al infierno Pero Si nosotros No llevamos El evangelio Ciertamente Esas almas Se van a ir Al infierno Jesús Nos ordenó Ir A predicar Su evangelio A ser discípulos A las naciones Y el cristianismo Que no te enseña Eso No es un cristianismo Bíblico Porque Predicar el evangelio Es parte Del propósito De Dios Pero ¿Qué es el propósito De Dios? En primer lugar Tenemos que ver ¿Cuál es el propósito De Dios Al crear? ¿Por qué nos creó Dios? ¿Dios Acaso necesitaba De nosotros? ¿Se sentía solo Para crearnos? No Dios es suficiente Sin embargo Dios Quiere glorificarse Así Así que Nos creó A nosotros A su imagen Como pequeños Reflejos De su gloria Dice La confesión De Westminster Que es La confesión De la iglesia Perpiteriana Que el fin Principal Y más alto Del ser humano Es el de glorificar A Dios Y gozar De Él Para siempre Y ciertamente Esto lo podemos ver Reflejado en la Biblia En Romanos 11 36 Por ejemplo Se nos dice Porque de Él Y por Él Y para Él Son todas las cosas Y a Él Es la gloria En Juan 17 21 Cuando Jesús Está orando Por sus discípulos Y por su iglesia En el futuro Él dice Que la gloria Que el Padre Le dio a Él Él nos la da A nosotros Para que nosotros La reflejemos Al mundo Y que el mundo Pueda ver Que Cristo Es el que nos envió Y que es Cristo El que nos ama Y el que nos salvó La gloria de Dios También se ve reflejada En la abundancia De familias Y en la abundancia De bendiciones En el primer En el primer capítulo De la Biblia En Génesis 1.28 Cuando Dios Bendijo Adán y Eva Y les dijo Fructificad Y multiplicados Y enad la tierra Y sojuzgadla Y señirad Los peces del mar Y las aves de los cielos Así que glorificamos También a Dios Cuando formamos familia Cuando administramos Bien su creación Pero sobre todo Cuando predicamos Evangelio Y este Evangelio No solo nos bendice A nosotros No solo nos bendice A nuestra familia Sino que también Bendice a todo Aquel que crea Y podemos ver El reflejo de esto En la promesa De Dios a Abraham Una promesa Que se traducirá Luego en su iglesia Y en el futuro En Génesis 12.3 Y haré de ti Una gran nación Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y será bendición En ti Serán benditas Todas las familias De la tierra Y quiero recalcar eso En ti Serán benditas Todas las familias De la tierra No solo la familia De Abraham No solo sus descendientes No solo Israel Sino todos Y esto se cumple A través del Evangelio De Cristo Esto se cumple En Cristo Y en su Evangelio Dios también Muestra que se glorifica Liberando a los cautivos En Éxodo 14.4 Por ejemplo Él dice Yo endureceré El corazón de Faraón Para que lo siga Y seré glorificado En Faraón Y en todos los ejércitos Y sabrán los egipcios Que yo soy Jehová Entonces Si Dios se glorificó Al liberar Al pueblo de Israel Cuanto más No se va a glorificar Cuando las almas Se salvan Al creer En su palabra También Dios Se glorifica Por medio De nuestro testimonio Y esto lo podemos ver Desde el Antiguo Testamento Por ejemplo En Daniel 8 Donde los amigos De Daniel Sadrach, Mesach y Benego Al negarse Adorar la estatua de oro Y ser enviados Al horno de fuego Y ser salvados Por Dios Glorifican a Dios A través de esto Y el mismo Nabucodonosor Lo reconoce Y dice Bendito sea el Dios De ellos De Sadrach, Mesach y Benego Que envió a su ángel Y los libró Y libró a sus siervos Que confiaron en él Y no cumplieron El edicto del Rey Y entregaron sus cuerpos Antes de servir Y adorar a otro Dios Que su Dios Entonces podemos ver Cómo a lo largo De la Escritura El propósito de Dios Es glorificarse A sí mismo A través de nosotros Y glorificarse A través de todas las naciones El Evangelio Es ese Como podríamos decir Ese culme Ese punto álgido De su glorificación Y eso se refleja En Apocalipsis 7-9 Cuando Juan Ve a una gran multitud De todos los pueblos Y lengua Delante del trono En presencia del Cordero Es por eso Que como cristianos Debemos entender Que el Evangelio Debe ser predicado A todas las naciones Y que no podemos Encerrarnos En una burbuja Sobre todo Porque Cristo No murió Por nosotros Se nos ha enseñado En los últimos tiempos Un Evangelio Egoísta En el que se nos dice Dios te ama Solo a ti Dios Tiene un plan Maravilloso Para tu vida Cuando no se trata De eso Si no se trata De glorificar a Dios A través de la salvación De los seres humanos Hay una esperanza Para el mundo hoy Hay una esperanza Para el mundo hoy Es una luz Que puede olvidar En medio de cualquier oscuridad Hay una esperanza Para el mundo hoy Hay una esperanza Para el mundo hoy Es el único Que puede dar Una esperanza Para el mundo hoy Juan 3.16 Que es el versículo Más conocido Nos dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Y Romanos 8.32 Nos dice Que el Padre No eximió A su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros O Timoteo 1.15.16 Cuando dice Que Cristo vino al mundo Para salvar a los pecadores O primera de Juan 4.9 Cuando Dios Envió a su único Hijo Para que vivamos en él O en Romanos 5.8 En el que Dios Demuestra su amor Para con nosotros En que siendo un pecador Es Cristo Murió por nosotros Cristo no solo Murió por ti No solo No solo murió por mí No solo murió por Michael O por Alexia O por Diana O por Martín Cristo murió por cada ser humano En este planeta Y todo aquel que cree En su sacrificio Todo aquel que cree Que Cristo murió por él Entonces será salvo Y la Iglesia No puede Encerrarse Y guardarse Este mensaje Para sí misma Y Hechos 13.47 Nos lo reprocha De hecho Cuando dice Cuando le dice a la Iglesia Te he puesto por luz A las naciones A fin de que lleves Tu salvación Hasta los confines De la Tierra Y el día de hoy Estamos haciendo Al menos En Occidente Por así decirlo Estados Unidos Europa Y parte de Latinoamérica Estamos haciendo Lo contrario Y nos estamos encerrando Y estamos pensando Que El cristiano Es El cristianismo Es solo Ir Al culto Los domingos Una que otra actividad Y ya Pero Nos guardamos Este mensaje Maravilloso De nuestros amigos De nuestros compañeros De trabajo De nuestros familiares Que no conocen A Cristo Y estamos Faltando A nuestra misión De ser luz No podemos salir De nuestras casas Ni reunirnos En nuestros templos No podemos hacer Actividades evangelísticas Multitudinarias Pero si podemos Aprovechar la tecnología Para animar Enseñar Y cambiar La vida De las personas Con las buenas Nuevas de Jesús Y regístrate Para tener acceso Cada semana A material evangelístico Que podrás compartir Con los miembros De tu congregación Y seguidores De tus redes sociales Conviértete en la solución Y contagia a otros De fe Esperanza Y salvación Contagio De fe Porque dice Que no se enciende Una lámpara Para cubrirla Con un cajón Sino que se pone En una rapiza Para que alumbre Todos los que están En la casa O que una ciudad En lo alto De una colina No puede esconderse Igual la iglesia No debe esconderse No puede esconderse Salmo 105 1 dice Que invoquemos El nombre del Señor Y iremos a conocer Sus obras Entre las naciones Y Jesús Nos dice Que vayamos A todas las naciones Que hagamos discípulos Y que los bauticemos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y cualquier Y cualquier persona Que no te predique esto O cualquier Cristianismo Que te enseñe Que Enseguida Cristo es solo Ir los domingos A la iglesia O es solo Ir a ciertas actividades Ciertamente Está muy alejado De la Biblia Nosotros tenemos Una misión Que es ser Sal y luz A todas las naciones Tenemos la misión De glorificar a Dios A través de su ángel Y a través De la salvación De muchas almas Para que Esa figura De Apocalipsis 7 De muchas lenguas Tribus y naciones Delante del trono Y delante del cordero Sea Cierta Así que Oremos al Señor Oremos para Que Él nos ponga En nuestro corazón El ir A predicar Su evangelio Primero a Judea Como dice Hecho O sea Primero a nuestra Ciudad A nuestros Barrios marginales Luego a las comunidades De nuestra zona Aledaña Luego a nuestros Departamentos Y luego al resto Del mundo Oremos para que el Señor Nos ponga esto En nuestros corazones Para que Él nos mande A donde nos tenga Que mandar Aunque no regresemos Pero sabemos Que estaremos Glorificando A nuestro Señor Y bueno Ese era El cuarto Oficial que les traía hoy Así que No sé Vale Si querés Agregar Algunas palabras Y orar Gracias Daniel Por Por hacernos Reflexionar En esto Que es tan cierto Que a veces Decimos como No Ese es trabajo De los misioneros Y le dejamos Toda la carga A los misioneros Y realmente Se nos olvida Que mientras Vamos caminando Como dice Mateo 28 19 y 20 Tenemos que hacer Discípulos Y alguien me decía Hace ya unos días Pero si estoy enfermo ¿Cómo puedo hacer Discípulos? Y yo Usted tiene hijos Usted tiene nietos Esos son sus frutos Por sus frutos Los van a conocer ¿Cómo está usted Dándole palabra A su familia? Que es como El vínculo más cercano Es tú Judea ¿Cómo estás vos Permaneciendo Para que otros Te vean? Siempre le he dicho Como Tenemos discípulos Que no nos dicen Que son nuestros discípulos Hay gente Que nos ve Y ve nuestro testimonio Y nuestro ejemplo Entonces Se nos olvida Que ahí estamos Haciendo discípulos Y no sabemos Pero Tomando actitudes Como por ejemplo Lo que hablabas al inicio Con este pastor Yo me quedé Con la boca abierta Que como va a decir Que anda morite vos Porque Te estamos dando plata Para que vos cumplas Con la gran comisión Pero nosotros Nos vamos a quedar Recuartados En este edificio Creo que a veces La iglesia Como a nivel global Ha perdido Esa sensibilidad Por el prójimo Como Que estamos haciendo Nosotros Por nuestras familias Por nuestras comunidades Aledañas Y Por el resto De Nicaragua Digamos O el resto del mundo A veces Hasta se nos olvida Orar Y es triste Porque Porque es algo real Porque es algo Que estamos viendo Porque es algo Que se está viviendo En la iglesia A nivel Global Actual Entonces Decía como Ustedes No importa Que se pierdan Un montón También les he dicho Que rico es tener La vida eterna Para mí Pero que mal Que no la estoy Compartiendo con otros Con la gente Que amo Supuestamente Con la gente Que quiero La gente Que digo Como estas personas Las voy a llevar Hacia el reino de Dios Estas personas Te las entrego Señor Para que vos Puedas conducirlas A tu reino Y que ellas Puedan glorificar Así al Señor Pero se nos olvida Y somos egoístas Vivimos un evangelio egoísta De que solo Me aman a mí ¿Sí Martín? Ok Lo que quería decir Al respecto Algo que he aprendido Últimamente Es que El ser humano Es muy cómodo Y siempre hay dos cosas Que el ser humano Siempre va a hacer Una Echarle la culpa A alguien Y dos Irse por lo más fácil Cuando se nos enseña Y se nos ha enseñado Por mucho tiempo Que las cosas fáciles No sirven de nada O las cosas fáciles No son muy buenas Pero siempre el ser humano El dinero más fácil El trabajo más fácil Hasta en la relación amorosa Ah, la chavala más fácil Con la que me voy a ir Pero las consecuencias De eso Es que no son muy buenas Entonces Todo lo fácil Siempre Siempre he dicho Como fácil viene Fácil se va Y con eso De que la iglesia Se ha vuelto indiferente Algo que he aprendido Desde hace dos años Lamentablemente Lo aprendí De muy mala forma Es que la indiferencia mata Y la indiferencia Está matando Y nos sigue matando A cada uno No solo en el ámbito social En el ámbito religioso Y Y no sé Es muy doloroso Pero la verdad Que la indiferencia mata Y Creo que Cada uno de nosotros Igual debemos de ser Como ese granito De 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 no seguir matando Suavemente Al mundo Que cada uno Seamos Personas diferentes Y que nos vean Diferentes Pero que Que Tratemos siempre Que vean a Cristo En cada uno de nosotros Entonces Es lo que Quería decir Que Son las dos cosas Que más El ser humano hace Todo le echa la culpa A alguien Y lo vemos Desde Adán ¿Qué dijo Adán Cuando Jesús Se le apareció? La mujer que me diste No asumió Ya yo también Hay arre Porque Me Me llamó la atención Sino que siempre Lo que hizo fue La mujer que me diste Entonces Desde 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 nuestro Primer padre Nos viene Siempre el ser humano Echándole la culpa A alguien Entonces Y siempre Lo más fácil Hacemos Eso es lo que Quería decir Bien Entonces Que este Devocional Haga reflexionar En qué cosas Estamos cumpliendo Como dice la palabra O qué cosas No estamos cumpliendo Porque Es genial Que nos examinemos Y que Llegamos ante el padre Y le digamos Como Señor Hemos fallado En tantas cosas Pero Sos fiel y justo Para perdonar Sí nuestros pecados Pero ayudanos también A que Querramos compartir De ese primer amor Querramos que otras personas Quieran permanecer En tu palabra Entonces A veces Ni siquiera oramos por eso A veces Se nos olvida Y Yo soy salva Yo Voy a llegar al cielo Pero Mi papá Mis tíos Mis tías Mis amigos Que digo amar Como estoy Con mis vínculos Cercanos No lo estoy Llevando a Cristo No lo estoy Llevando a la palabra Entonces Que este Devocional Haga reflexionar Les comento Que es la primera Parte del capítulo Cuatro Todavía no lo hemos Visto todo Entonces también Nos va a seguir Compartiendo el próximo Domingo La segunda parte De este Devocional Así que voy a orar Para finalizar Así que Papi Gracias por Por este tiempo Y gracias Porque Permití Señor Que tu palabra Siga entrando Señor En nuestros corazones Y siga cambiando Nuestras mentes Señor Y nuestros pensamientos Permití Señor Que queramos Señor Hacer Este evangelio Vivo Santo Señor Y agradable A vos Señor Como un culto Racional Señor Gracias Porque Nos amaste Señor Pero también Amaste Al resto Del mundo Permití Señor Que entonces Nosotros Como obreros Tuyos Como hijos Tuyos Y discípulos Tuyos Queramos Señor Compartirle A otros Señor De la vida Eterna Señor Que rico Es tenerla Para mí Señor Pero que rico O que más Rico Es Señor Poder Compartirla Con otros Señor Con los seres Que amamos Gracias Señor Por la vida De estos Jóvenes Que están Permaneciendo Señor En estas Clases Y por las Personas También Que permanecen En los Segmentos Los lunes Gracias Señor Por su Vida Bendecilo Señor Y que Y que Podamos Tener Señor Estos Momentos De Reflexión Señor Y que Podamos Llegar Ante El Trono De Tu Gracias Señor Para Para Llenarnos De Más Gracias Señor Y poder Hacer Nuestro Trabajo Como vos Quieres Que lo Hacemos Gracias Por Este Por hoy Voy a Terminar Acá Y Maravá Estoy Feliz Mi Mundo Ya No es Gris Estoy En Ti Ya Tengo A donde Ir En Tu Mirar Hay La Libertad Para Luchar Dejar Lo Viejo Atrás No Puedo Pararte Amarte Dependo De Tu Voz Si Soy De Mi Tú Eres Muerte Te Seguiré